Música Son maravillosas mentiras, son maravillosas memorias También las pueda colorear con lo que has de adhelar Son maravillosas mentiras, son maravillosas memorias Deja pintarlos del color que sea de tu agrado Un sueño realizar que podría causar Tus ojos algún día has de cerrar Con necesidad jamás lo lograrás Con necesidad jamás lo lograrás Como podrías saber, conocer tus intenciones Son maravillosas mentiras, son maravillosas memorias Déjenme darles ángelos, el color del cielo Un sueño realizar que podría causar Tus ojos algún día has de cerrar Como es que usted puede creer lo que el tiempo llegará a ser Puede doñar pero nunca entenderá Los cambios que voy a causar Y el dolor me adoptará Porque mi tono siempre tendrá un final Los que tengan fe se salvarán Quien creerán Quien creer en amistad se salvará Alguien me puede decir Por qué yo le creí Con necesidad jamás lo lograrás Con necesidad jamás lo lograrás Como podrías saber, conocer tus intenciones Tu color yo podría cambiar Y podrás mirar el cielo igual Como es que usted puede creerlo Puede creer lo que el tiempo llegará a ser Puede doñar pero nunca entenderá Los cambios que voy a causar Y el dolor me transformará Porque mi tono siempre tendrá un final Número 2 Mi tono siempre tendrá un final